¿Qué es un accidente de tránsito? Estamos pidiendo colaboración a la comunidad y vecinos de acá del área Viedma y Carmen de Patagones, igual que a todos los medios de comunicación para ubicar este vehículo. Cualquier vecino que tenga conocimiento sobre el vehículo o del accidente en sí que haya visto o presenciado el hecho, que se acerque acá a la caminera de Viedma, Puente Nuevo, que acá vamos a recibirle algún testimonio o cualquier información que nos quede brindar. Bueno, existe una causa judicial donde está interviniendo la unidad fiscal de atención primaria y la unidad temática número uno, que es delito contra las personas, que está a cargo del doctor Puntel, que con él estamos haciendo las investigaciones para esclarecer el hecho. Se corroboró que son lesiones graves y por ende también se hizo una causa por abandono de personas al haberse dado a la fuga del vehículo involucrado. ¿Tiene conocimiento del estado actual del hombre? Está actualmente internado en el sanatorio austral de esta ciudad y está en terapia intensiva y con estado reservado. Estamos esperando a ver si evoluciona de las lesiones. Gracias. 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 Gracias.